Con el ritmo en la sangre DJ Vampiro María Antonieta es la reina de la rumba ¿Por qué la baila con un ritmo original? Su movimiento tiene la gracia en San Nunca Óyelo, óyelo, óyelo De la mulata barachera del Sol Oye bien María Antonieta Con mi sabor de cubano Siempre he llegado a la meta Por ser del barrio amaliado Pero hoy mi canto se concreta Vampiro Lo espero con alegría Yo nací en Jesús María El rumba tiene la llave Habla El rumba tiene la llave Ya tu beba, ya tu chica llego Ya tu beba, ya tu chica llego Ya tu beba, ya tu chica llego Ay, uno dice que a la una y yo digo que a las dos Ya tu beba, ya tu chica llego Cuando yo canté en Matanza, el pueblo se alboroto Ya tu beba, ya tu chica llego Soy el clarín de la selva por el timbre de mi voz Ya tu beba, ya tu chica llego Ay, bonga, bonga, bonga que me llaman Ya la rumba me formó Ya tu beba, ya tu chica llego Este es un éxito, DJ Vampiro Ay, luna Ya tuve María Antonieta llegó Ya tuve María Antonieta llegó Ya tuve María Antonieta llegó Ya tuve María Antonieta llegó